El 25 de agosto de 1889, el New York Sun publicó una historia basada en 45 cartas robadas de la oficina de Harold Brown. Estas cartas revelaban la colusión entre Brown, Thompson Houston y Edison Electric. Las cartas mostraban que Brown había recibido 5.000 dólares de Edison Electric para adquirir generadores Westinghouse de Thompson Houston, y que la participación de Edison en las actividades de Brown era significativa. Brown también había recibido instrucciones de Edison y Arthur Kennelly para su testimonio en el juicio sobre la apelación de Kemmler. La publicación de estas cartas expuso cómo Brown estaba involucrado en una estrategia para desprestigiar a Westinghouse y promover la corriente continua como más segura. Brown continuó defendiendo sus acciones y comparó su lucha contra Westinghouse con la persecución de un tendero que vende veneno disfrazado de azúcar. En 1889, la controversia en torno a la corriente alterna sea se avivó con una serie de trágicos incidentes que incluyeron varias muertes en la ciudad de Nueva York. Entre ellas se encontraba la de un instalador en Buffalo y otros cuatro en la ciudad de Nueva York. Un comerciante de frutas también perdió la vida cuando su expositor hizo contacto con una línea aérea de electricidad. El 11 de octubre de 1889, la tragedia alcanzó su punto álgido cuando John Fex, un trabajador de la Western Union, se encontraba enredado en una maraña de cables eléctricos en un ajetreado distrito de Manhattan. Fex estaba en lo alto de lo que parecía ser una red de telégrafos de bajo voltaje, pero, sin saberlo, se aferró a una línea que estaba en contacto con una línea de K de alto voltaje a muchas manzanas de distancia. La descarga eléctrica le atravesó el cuerpo, desde su mano hasta su pie, saliendo a través de una de sus botas de escalada equipada con clavos de acero. La conmoción fue tan violenta que murió casi de inmediato. Su cuerpo quedó atrapado entre los cables, chisporroteando, ardiendo y durante casi una hora mientras una multitud horrorizada observaba desde abajo. El alcalde de Nueva York, Hugh J. Grant, no dudó en expresar su preocupación en una reunión con la Junta de Control Eléctrico y las compañías de electricidad de K. Desestimó las afirmaciones de que las líneas de K eran completamente seguras, señalando que, en realidad, recibían informes de todos los que se topaban con ellas en la oficina del forense. La muerte de Fex desató lo que se conoció como el pánico al tendido eléctrico. La opinión pública, ya preocupada por la seguridad de las líneas eléctricas, se volvió aún más escéptica y temerosa. Se centraron en la figura de George Westinghouse, ya que él había adquirido muchas de las compañías de iluminación implicadas en los incidentes. Los periódicos se unieron al clamor público, argumentando que la vida de las personas parecía tener menos valor que el costo del aislamiento de los cables, y exigían que los ejecutivos de las compañías de K fueran responsables del homicidio involuntario. La repercusión mediática también trajo de vuelta a Harold Brown, un crítico acérrimo de la corriente alterna, quien encontró su reputación restaurada casi de inmediato. Los medios buscaban su opinión, y los reporteros lo seguían por las calles de Nueva York, donde medía la cantidad de corriente que se escapaba de las líneas de K, tratando de exponer las fallas de este sistema eléctrico. En el apogeo de la guerra de las corrientes, Thomas Edison decidió entrar de lleno en el debate público. En noviembre de 1889, publicó un artículo titulado, Los peligros de la iluminación eléctrica, en la revista North American Review. En él, Edison argumentó en contra de la corriente alterna sea y expresó su desconfianza hacia la idea de enterrar las líneas de alta tensión. Afirmaba que esto solo trasladaría el problema a lugares menos visibles, convirtiendo la electricidad en una amenaza constante, que podría dar lugar a la instalación de más líneas peligrosas en áreas residenciales. Edison fue tajante, la única forma de hacer segura la cacería limitar su voltaje, y mientras se le estuviera al mando, Edison Electric nunca adoptaría esta tecnología. George Westinghouse, por su parte, se convirtió en el blanco de críticas y fue retratado como el villano que defendía las instalaciones de K, a pesar de reconocer que no eran del todo seguras. Intentó desviar la atención de las críticas señalando que había otros peligros en las ciudades, como el tráfico vehicular, que eran aún más amenazantes. En respuesta a las acusaciones, Westinghouse publicó una carta en North American Review en diciembre, donde argumentó que su sistema de cabarra diagonal transformador operaba voltajes domésticos más bajos en comparación con el sistema de corriente continuo ACC de Edison. Destacó que, mientras se reportaban 87 muertes anuales por automóviles y gas en las calles, las muertes por electrocución accidental atribuibles a la corriente alterna eran solo cinco, y ninguna se había producido en los hogares. La tragedia de John Fex había atraído la atención de muchas personas influyentes en Nueva York, ya que el accidente ocurrió cerca de las oficinas del gobierno municipal. El impacto del espantoso incidente llevó a la aprobación de una ley que ordenaba la instalación de servicios eléctricos subterráneos. Las compañías eléctricas consiguieron una orden judicial que evitó el corte inmediato de sus líneas, tuvieron que reducir drásticamente su iluminación, sumiendo a varias calles de Nueva York en la oscuridad. Finalmente, en diciembre de 1889, el Tribunal Supremo de Nueva York ratificó la legislación que ordenaba la retirada de todas las líneas aéreas de servicios. Esto resultó en que muchas calles de la ciudad se mantuvieran oscuras durante el invierno, mientras los supervisores encargados de construir las conducciones subterráneas no avanzaban con la rapidez esperada. George Westinghouse parecía perder la batalla en el terreno de la opinión pública, la guerra de las corrientes estaba comenzando a calmarse, y la corriente continua C.C. estaba en claro declive. Esto se debía en gran parte a que Thomas Edison, el ferviente defensor de la C.C., estaba perdiendo influencia en el negocio de la electricidad. En 1889, Edison había perdido el control mayoritario de su compañía durante una fusión que dio origen a la Edison General Electric. Para 1890, Edison le confió al presidente Henry Billard que estaba considerando retirarse del negocio de la iluminación para enfocarse en un proyecto de refinación de mineral de hierro que le estaba ocupando en ese momento. Las posiciones anti-K de Edison ya no dominaban la empresa, y sus propias subsidiarias estaban presionando para incorporar la transmisión de energía de K en sus sistemas. En octubre de 1890, Edison Machine Works incluso comenzó a desarrollar equipos basados en K. Con Edison cada vez más desvinculado de Edison General Electric, la guerra de las corrientes llegó a su fin mediante una fusión financiera. Henry Billard, presidente de Edison y arquitecto de la fusión que creó Edison General Electric, veía una oportunidad para fusionar la compañía con Thompson Houston o con Westinghouse. En 1891, la recesión económica general había afectado a todas las compañías eléctricas, creando una escasez de efectivo. Billard estaba en conversaciones con Thompson Houston, que ahora competía ferozmente con Edison General Electric. Thompson Houston tenía la práctica de economizar en desarrollo al comprar o apropiarse de ciertas patentes, lo que había llevado a numerosos conflictos de patentes y obstaculizado el crecimiento de ambas compañías. La idea de resolver los problemas legales y evitar pérdidas por la competencia agresiva motivó la búsqueda de una fusión. Edison, que odiaba la idea, trató de oponerse, pero Billard, que estaba seguro de que su compañía estaba en una posición favorable para dictar los términos de cualquier fusión, procedió con el plan. Formando parte del comité financiero junto a figuras como JP Morgan, Billard trabajó en el acuerdo, aunque a principios de 1892 la situación se volvió en su contra. Según Morgan, Thompson Houston era la compañía más fuerte en términos de recursos y control de patentes. El acuerdo final, anunciado el 15 de abril de 1892, otorgaba el control de la nueva compañía, General Electric, a la gerencia de Thompson Houston, dejando de lado el nombre de Edison. Edison no se enteró del trato hasta el día antes de que se formalizara. Las 15 compañías eléctricas que existían 5 años antes se fusionaron en dos grandes entidades, General Electric y Westinghouse. La guerra de las corrientes llegó a su fin con esta fusión, que combinó las patentes de iluminación de Edison con las deca de Thompson Houston, creando una empresa que dominaba tres cuartas partes del mercado eléctrico en Estados Unidos. Tanto General Electric como Westinghouse comenzaron a comercializar sistemas de corriente alterna. Edison públicamente comentó de manera positiva sobre cómo sus acciones habían ganado valor con el trato, pero en privado estaba profundamente resentido por la pérdida de control sobre su compañía y sus patentes, que ahora estaban en manos de la competencia. La confrontación institucional entre la corriente alterna C y la corriente continua C se culminó en una fusión financiera, la integración técnica entre estos sistemas fue un proceso mucho más largo y complejo. A medida que la tecnología avanzaba tanto en EU como en Europa, la economía de escala de la K, con sus grandes plantas generadoras conectadas a través de largas distancias, comenzó a fusionarse con los sistemas existentes que aún necesitaban ser alimentados. Estos incluían sistemas decamonofásicos y polifásicos, iluminación incandescente de bajo voltaje, iluminación de arco de alto voltaje y motores de CC que se usaban en fábricas y tranvías. Para facilitar esta integración, se desarrollaron dispositivos especializados como conmutadores y motores generadores. Estos permitieron que los sistemas antiguos se conectaran a la nueva red de K, aunque estos dispositivos fueron reemplazados gradualmente a medida que los sistemas heredados se modernizaban o se retiraban. En mayo de 1892, Westinghouse Electric logró un importante triunfo al superar a General Electric en el contrato para electrificar la Exposición Universal Colombina de Chicago. Westinghouse no obtuvo beneficios económicos directos de la exposición, pero su demostración de un sistema de K universal, flexible y capaz de alimentar una variedad de sistemas eléctricos dispares, consolidó su reputación. Esta victoria le permitió a Westinghouse ganar la licitación para construir una estación de energía de K en las cataratas del Niágara a finales de ese año. General Electric, por su parte, obtuvo contratos para construir líneas de transmisión de K y transformadores para el mismo proyecto, y compartió algunas ofertas relacionadas con el Niágara. Este desarrollo acercó a General Electric al campo de la K, en parte gracias a Charles Proutius Tainmetz, un matemático prusiano que fue uno de los primeros en comprender el potencial de la K desde una perspectiva matemática rigurosa. Bajo su influencia, General Electric contrató a muchos ingenieros talentosos para mejorar sus transformadores, generadores, motores y otros dispositivos. Las disputas de patentes seguían siendo un obstáculo significativo para ambas compañías, drenando sus recursos financieros. En 1896, JP Morgan ideó un acuerdo de intercambio de patentes entre General Electric y Westinghouse que se mantuvo en vigor durante 11 años, aliviando en parte las tensiones y los conflictos legales entre las dos empresas. En 1897, Thomas Edison vendió sus acciones restantes en la Edison Electric Illuminating of New York para financiar su planta prototipo de refinado de mineral de hierro. Para 1908, Edison admitió a George Stanley, hijo del inventor del transformador de K, William Stanley J.R., que se había equivocado sobre el potencial de la corriente alterna, reconociendo así el éxito y la viabilidad de la tecnología K que una vez había criticado. La Exposición Electrotécnica Internacional de 1891, celebrada en Frankfurt del Meno, Alemania, marcó un hito importante en la historia de la electricidad al presentar la transmisión a larga distancia de corriente trifásica de alta potencia. El evento se llevó a cabo entre el 16 de mayo y el 19 de octubre en los antiguos edificios de las Tres, Westbanofe, estaciones de tren occidentales, de la ciudad. La exposición demostró con éxito la transmisión de electricidad trifásica desde una central ubicada a 280 kilómetros de distancia, en la UFEN AM NECAR, que alimentó tanto motores como luces en el recinto ferial. Cuando la exposición cerró, la central de la UFEN continuó operando y suministrando electricidad a la ciudad de Jair Brahan, la primera en estar completamente equipada con energía deca trifásica. Este evento impresionó a numerosos representantes técnicos y corporativos, incluido figuras como EW RICE de Thomson Houston Electric Company, posteriormente absorbida por General Electric. La exitosa demostración consolidó la corriente trifásica como el medio más económico y eficiente para la transmisión de energía eléctrica en Alemania. En Europa, Siemens y Elfke se establecieron como líderes en la tecnología de corriente alterna. La corriente trifásica a 50 Hz y 220 a 240 V se convirtió en el estándar predominante en el continente europeo, mientras que en América del Norte, la corriente trifásica a 60 Hz y 120 V se convirtió en el sistema dominante. La capacidad de transmisión de energía de alto voltaje permitió a los generadores, como las centrales hidroeléctricas, ubicarse lejos de los centros de consumo. Las redes de transmisión actuales ofrecen sistemas redundantes y líneas de transmisión que permiten enviar energía desde cualquier planta generadora a cualquier centro de carga, basándose en la economía de la ruta, el costo de la energía y la importancia de mantener la continuidad del suministro. En 1889, la primera transmisión de larga distancia de electricidad en los Estados Unidos se realizó en la estación de Willamette Falls, en Oregon City. Lamentablemente, una inundación en 1890 destruyó esta central eléctrica, lo que abrió el camino para la primera transmisión de larga distancia de corriente alterna sea en el mundo. Willamette Falls Electric instaló generadores de K experimentales de Westinghouse en ese mismo año. En 1890, se formó la Niágara Falls Power Company, NFPC, y su filial, la Catarat Company. Se estableció también la Comisión Internacional del Niágara, un grupo de expertos dirigido por William Thomson, más tarde conocido como Lord Kelvin, junto con Eleutere Mascar de Francia, William Onguin de Inglaterra, Coleman Segers de los EU y Theodore Turrettini de Suiza. Esta comisión fue creada para evaluar y seleccionar la mejor propuesta para aprovechar las cataratas del Niágara para la generación de electricidad. Apoyados por empresarios prominentes como J.P. Morgan, la familia van der Wilk y on Jacob Astor IV, los expertos consideraron varias opciones para la transmisión de energía, incluyendo el aire comprimido, pero finalmente optaron por la electricidad. No lograron elegir un método concreto de transmisión de manera definitiva. En 1893, la Niágara Falls Power Company, NFPC, finalmente decidió el destino del gigantesco proyecto de generación de energía al adjudicar el contrato de generación a Westinghouse. Las dudas de algunos escépticos sobre si el sistema podría generar suficiente electricidad para satisfacer la demanda industrial en Buffalo, Nueva York, pero el inventor Nikola Tesla estaba convencido del éxito del proyecto. Tesla afirmaba con confianza que la energía de las cataratas del Niágara podría abastecer a toda la región del este de los Estados Unidos. La magnitud del proyecto en Niágara superaba con creces cualquier demostración anterior de transmisión de corriente alterna porifásica. Finalmente, el 16 de noviembre de 1896, la energía eléctrica generada en Niágara comenzó a alimentar los tranvías de Buffalo. Los generadores fueron construidos por Westinghouse Electric y los alternadores utilizados llevaban el nombre de Tesla, en honor a su innovador contribuyente. La magnitud del proyecto pronto llevó a General Electric a unirse el esfuerzo, contribuyendo igualmente con la construcción de equipos de transmisión, plantas y generadores. En la primera mitad del siglo XX, la tecnología de distribución eléctrica se encontraba en plena evolución. El sistema de corriente continua CC de Thomas Edison y el sistema de corriente alterna CEA de George Westinghouse representaban dos enfoques muy diferentes para el suministro de energía. El sistema de Edison se basaba en la generación de electricidad en centrales eléctricas que luego alimentaban cables de distribución primaria. Estos cables de distribución eran pesados y transportaban corriente a una tensión constante a lo largo de todo el sistema. Las lámparas diseñadas para funcionar a 100 voltios se conectaban a un generador que proporcionaba 110 voltios. Esto permitía una caída de voltaje a lo largo del cable y aseguraba que las lámparas recibieran el voltaje correcto para un rendimiento óptimo. El sistema estaba diseñado para que el voltaje se mantuviera bajo, reduciendo así el riesgo de choque eléctrico fatal, que en ese momento se consideraba relativamente bajo a 100 voltios. Para reducir costos en el uso de conductores de cobre, Edison empleó un sistema de distribución de tres cables. Un cable transportaba más 110 voltios, otro menos 110 voltios y el tercero servía de neutro a cero voltios. Las lámparas de 100 voltios podían conectarse a cualquiera de los cables de más 110 o menos 110 voltios en relación con el cable neutro. Esta configuración optimizaba el uso del cobre, pero el sistema tenía limitaciones significativas. La caída de tensión a lo largo de los cables requería que las plantas generadoras estuvieran ubicadas a una distancia máxima de 1 o 2 kilómetros de la carga, y no existía una tecnología eficiente y económica para convertir el alto voltaje de transmisión a un voltaje de uso más bajo. Por otro lado, el sistema de corriente alterna, desarrollado por Westinghouse y Tesla, presentaba una solución innovadora. Este sistema utilizaba transformadores para cambiar el voltaje de la electricidad antes de la distribución. Los transformadores permitían que la energía se transmitiera a voltajes mucho más altos que los requeridos por los consumidores, lo que a su vez reducía el tamaño de los cables necesarios. Para una misma cantidad de energía transmitida, el área del cable se reducía a medida que aumentaba el voltaje. Esto significaba que menos plantas generadoras grandes podían cubrir una mayor área, y se podían conectar grandes cargas como motores industriales o sistemas de energía ferroviaria mediante transformadores adicionales. Edison intentó enfrentar las limitaciones de la corriente continua con la generación distribuida, es decir, producir energía cerca del punto de consumo para minimizar las pérdidas. Esta solución resultó ser costosa y poco práctica, especialmente en áreas rurales donde construir estaciones eléctricas locales y utilizar grandes cables de cobre no era viable económicamente. La corriente continua no permitía una conversión eficiente de voltajes, lo que requería la instalación de múltiples líneas eléctricas para diferentes dispositivos, aumentando costos y riesgos. La capacidad de transmitir energía a largas distancias y la flexibilidad de los transformadores superaron los riesgos teóricos. Como resultado, la corriente alterna se convirtió en el estándar global para la transmisión de electricidad. La ventana clave de la corriente alterna sea para la transmisión de energía eléctrica a largas distancias radica en la capacidad de transformar el voltaje mediante transformadores, lo que reduce las pérdidas de energía asociadas con la resistencia de los cables. La potencia en un sistema eléctrico es el producto de la tensión y la corriente. Para transmitir una cantidad fija de potencia, un voltaje más alto requiere una corriente menor. Esto es crucial porque las pérdidas de energía en los cables son proporcionales al cuadrado de la corriente, como dictan las leyes de Houle. Las pérdidas de potencia en la transmisión de energía eléctrica aumentan con la corriente, debido a la resistencia de los cables. Por lo tanto, para minimizar estas pérdidas, es preferible transmitir a voltajes altos y corrientes bajas. Por ejemplo, las líneas de transmisión modernas pueden operar a voltajes de hasta 765.000 voltios, lo que permite cubrir grandes áreas con pocas plantas generadoras. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.